Hagamos el compromiso de no intervenir y, sobre todo, no utilizar presupuesto público ni de dinero de procedencia ilícita. También hablaba yo de cómo antes financiaban campañas con dinero sucio, porque empezaban pidiendo la Secretaría de Seguridad como parte del acuerdo, luego la de obra pública y luego ya de plano ellos imponían al presidente municipal, ya era de ellos. Así se fue degenerando y se fue creando esta alianza entre delincuencia y política, no usar dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido. Y ya la gente sabe, el que reparte despensa es un corrupto, ese va a llegar a robar, que reparte dinero, el que compra votos ese es un corruptazo. Y sabemos de las malas prácticas, de cómo trafican con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente, entregan las despensas, el frijol con gorgojo, entregaban bicicletas, entregaban con materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, en algunos casos carne. Amén. 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 Amén.